Hoy, en Viajando por el Tajo Internacional, nos desplazamos hasta la Ermita de los Remedios, en Valencia de Alcántara. Está situada en el cerro del mismo nombre, desde donde se puede divisar la totalidad de la villa, además de ofrecer unas vistas excepcionales del entorno que la rodea. Como podemos comprobar, en la Puerta Occidental se encuentra un siglar donde nos muestra el año, el cual se cree que data la construcción. Esta, junto a la purificación, la Concepción y Balbón, forman parte de las diferentes ermitas que rodeaban la villa medieval. ¡Vamos a la purificación! ¡Vamos a la purificación! ¡Vamos a la purificación! Aquí podemos ver a San Bartolomé, que es patrón de Valencia de Alcántara. También a destacar el lienzo del Descendimiento de Jesús, de estilo similar a los de Rivera, y se cree que es del siglo XVII. Fue donado por la Marquesa de los Remedios. El primer domingo de septiembre se celebra la bajada de la Virgen a la Iglesia de Rocamador, donde permanecerá durante una semana. Antes de la misa y la procesión se celebra la subasta de las ofrendas realizadas a la Virgen. No te olvides del bocadillo de anchoas y comprar unas garrapiñadas. Puedes dejar tus sugerencias para futuros vídeos del Tajo Internacional en los comentarios de abajo. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de compartirlo y seguir a moratos.com en Facebook y Twitter para descubrir el Tajo Internacional. Gracias. Gracias. Gracias.